¡Sus cascos! ¡Sus cascos! Porque él se hizo mega famoso más allá de lo que era como futbolista. Él llegó a hacer tapa de revistas. Un sex symbol. Sí, un sex symbol. Que se saque la remera, la camiseta. El hombre torso. El hombre torso, como le dice Velo. Hablamos del Pocho Lavesi. Ezequiel, el Pocho Lavesi futbolista que arrasó en el mundial. Y una novia muy querida, modelo, preciosa. Muy linda. Que se ha expuesto y se ha visto justamente expuesta al acecho de un montón de señoritas. Y se la bancó muy bien. Que se la bancó. Porque estaban las pochas en Facebook. En diferentes movimientos pidiendo que se desnude. Y ella, con mucho humor, se lo bancó bien. Sí, se lo fue bancando. Lo que pasa es que todo era lindo. Mientras era público a nivel, digamos, admiradoras. Otra cosa es los mensajes de texto del celular. ¡No! Que el Pocho Lavesi, amigos. Por eso, en estas bombas de hoy, en este show de bombas, vamos a desarrollar el motivo o los posibles motivos de una crisis que hoy acecha a la pareja. Bajó la burbuja del mundial. Sí. Se fueron de vacaciones, sacaron selfie, fotos en yates. Sí. Él se tiró a la pileta del desafío del agua helada que están haciendo un montón de jugadores. Ah, sí, 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 sí. Y hasta el propio Papa desafían. Bueno, todo muy lindo hasta acá. ¡Ah! Pero la cosa se complica. ¿Qué hace Pía? ¿Qué hace Pía gateando? ¡Ah! ¿Qué hace Pía gateando? Justo hablando del tema de los mensajes en el celular gateando. ¡A la novedad! Pía yo gateando por el plató. ¡Qué despliegue Pía! No sé muy bien. Pía yo gateando por el plató. Mirá. A sus cascos. Sí. Me pongo el casco y atención, empiecen a arriesgar en casa con el hashtag Tengo una bomba, numeral Tengo una bomba. ¿Qué motivo se les ocurre a ustedes que puede haber sido disparador, determinante para una crisis que también puede arrastrar una eventual separación entre el Pocho Lavesi y su novia Janina Escrepante? ¿Triunfará el amor y una pareja que ya lleva varios años juntas o la cosa terminará de la peor manera? Aquí, en estas bombas, en exclusiva, vamos a desarrollar el motivo de esta crisis. Y para eso, hemos montado un show paralelo, porque aquí están nuestros amigos Tití y Tatá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los títeres de la bomba. ¡Ay! Muy bien. Vamos a hacer acá, entonces. Muy bien. ¡Ay, muy bien! ¿Eres el Pocho acá? ¿Sí? ¿Llamo de Pocho o no? No, vos sos Janina. No, Janina es la rubia. Ah, ok. Yo soy Janina. Janina y vos entras después, querida. ¡A ver qué digan! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Títeres! ¡Hola, Janina! ¡Hola! ¡Hola, Pocho! Estoy un poco así enojada, porque vos estás teniendo mucha repercusión, viste, con esto del hombre en torso. ¡Con este lomo, mamá! ¡Con este lomo! ¡Mirá lo que soy! ¡Mirá lo que es este cuerpo! Así que, mirá, no sé. Mejor va a ser que nos tomemos unos días. Vamos a pensar cómo recapacitar lo que es nuestra relación. ¿Te parece, Pochis? Eh, mirá. El tema es que vos estás... Bueno, lo que pasa es que si cuento ahora qué te pasa a vos. Algo el motivo de la voz. No, no puedo decir todavía. Pero... Dejame pensar un poquito. Eh... Estás un poco cargosa, Janina. Lo que pasa es que ¿cuánto hace que nos conocemos? Eras un adifesio cuando te conociste. Te tatué, te tatué todo. Te cambié la ropa a toda hora. Te querés mil. ¿Me entendés? Y yo... ¡Pera! ¡Pera que me suena el teléfono! ¡Para que me suena el teléfono! ¡Ni! 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 ¡Pera que me suena el teléfono! ¡Entra vos, Pia, ahora! ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Hola! 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 ¡Para, para! ¡Que estoy con Yanni! ¡Hola! ¡¿Que estoy con Yanni?! ¡Yanni! ¡¿Preparáse un huevo frito?! ¡Pásate a la cocina?! ¡Me voy a la cocina! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Para, no me llamés ahora! ¡Querida! ¡Hola lindo! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué bien le sale la trola, Pia! ¡Para un poquito! ¡Te quiero ver! ¡No! ¡Para un poquito! ¡Para que estás allí acá! ¡Por favor! ¡No seas loca! Estamos acá con Shani, estamos de vacaciones en el yate, en el mar. Ay, che, ¿qué era lo que quería? Pará, Shani, cortá, cortá, cortá. ¿Qué pasa, Shani? ¿Con quién hablas? No, 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 ¿qué pasa? ¿Esa vela? ¿Esa vela? No, no, sí, Martín, pará. Renunció, renunció, pará. No, renunció a la selección, no, no. No tengo más técnico, gorda, pará, pará. Bueno, bien. Preparame el combinado de huevo, de cara de huevo que tengo que enlongar. Estás raro. No sé nada de los futbolistas, no sé nada de los futbolistas. ¿Qué quieren que diga? Estás raro. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Telefono, teléfono, no, no, no. ¿Me hacés el huevo frito? Sí, ay, qué pesado, los huevos, me traen los huevos para el piso. Hola, hola. La Pochi. Pará, ¿es cierto que estás haciendo una producción para la revista, para la revista, para la revista Man? Estás haciendo una producción para la revista Man y estás sacando tus fotos y le estás mandando mensajes mientras? Ay, sí. ¿Es cierto que las chicas que hicieron la producción de fotos? Pero no me dejas hablar, Pochi. Porque quiero dar, porque quiero dar el motivo, porque si no, no desarrollo las pistas del motivo. Un minuto, por favor. Ay, pero déjame, déjame a mí un momento, por favor. Bueno, hablamos. Anda, Yanni, anda. Bueno, hablá, hablá. Ay, Pocho, ¿cómo me calentás? ¿Cómo me gustan esos tatuajes? Ay, Dios. Es que ella quiere hacer de trola. Ella, ella, ella quiere hacer de trola. Entonces, escúchame. Ay, Pocho, vos crees lo que es tu mujer, Pocho. ¿Qué pasa? Es un desastre. De modelo no tiene nada. No, no hables así, gorda. Es re querida, Yannina. Yannina, querida. No lo conocía nadie. Ay, sí, tal vez que pasa que no hay más huevos en la adera. Yo no sé qué pasa acá en Formentera. No encuentro huevos en ningún lado. Pará, pará. Vení, vení, vení. Este, pará, agarrá el... Ay, no, no, agarrá el teléfono, Yannina. No, decíle que sos, decíle que sos una promotora, que sos de Abón. Hola, ¿quién habla? Hola, 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 hola. Decíle que sos una voz. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Yo le rompido la nuca. Cambiáles de tema, por favor, a cambiáles de tema. Decíle que sos otra cosa. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Oye, esas trolitas que andan llamándonos, ¿eh? Ay, qué desubical que sos. Decíle que sos Marina Calabró, que llamás de mi fama para pedirle gata. Ay, soy Marina Calabró, ¿cómo he venido a Nueva York? Con mi novio, me acabo de comprometer, ¿viste? Mi escote, que es divino, qué sé yo. Te quería preguntar. Se cortó, se cortó, se cortó. Se cortó, se cortó. ¿Pocho? ¿Qué pasa, Janine? ¿Pocho? No pasa nada. ¿Con quién estabas hablando, Pocho? No pasa nada, querida. ¿Pocho? No pasa nada. Esto no puede continuar así, Pocho. No, no, escúchame. Estamos en condiciones de que vos le cuentes a la gente por qué yo me quiero separar de vos. Estamos en condiciones de afirmar y desarrollar la bomba por qué. ¿Se baila o no se baila? No sé, no me importa tres carajos, estás hecho un boludo. Te lo digo así. Señoras y señores. El hombre torso, anda a resolver la bomba, Pocho, porque esto es horrible. Y vos andate. Señoras y señores, estamos en condiciones de afirmar el motivo de la crisis entre el Pocho Lavesi y Janine Escrepante. En la realización de una producción de fotos para una conocida revista donde salen las chicas muy ligeras de ropa, muchas de esas se sacaron fotos íntimas y mandaron estas fotos a varios jugadores de la selección. ¿De qué manera lo hicieron? Poniendo en el encabezado de WhatsApp la palabra Amore, mirá lo que tengo para vos. Y mandando las fotos en borlas. De esta manera, todos recibían con el nombre Amore y cualquiera podía ser el que contestaba. El Pocho Lavesi contestó tres mensajes. Opa. El Pocho Lavesi contestó tres mensajes de estas chicas, entre quienes se mencionó a la conocida mediática, no sabemos si esto es cierto, si ella lo confirmará o no, Magali Mora. Opa. Lo cierto es que el motivo de la crisis que puede derivar en una separación entre el Pocho Lavesi y Janine Escrepante es que ella le encontró los mensajes y que además ella quiere casarse ahora. Y él no. Y esto es una... Opa. 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 Opa, la bomba, la bomba te explota. Opa. Se baila. Opa. Se baila. Se baila ahora. ¿Qué bailan los titiriteros? ¡Bailan los titiriteros! No se nada, no se nada. Se nada, abandonó. Abandonó la titiritera. Yo no sé qué... Opa. CC por Antarctica Films Argentina